Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero, todo es corazón Tiene la vida más vida si la tiene cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Junto crecer Junto crecer Falabalan Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Yo no entiendo de colores ni de razas A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde, vida mía Se me corta la respiración por ti Los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras, yo me muero Los atardeceres de tus ojos Mira la verdad que tiene en mí, de tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Hola mujer y muchas felicidades Espero que no me hagan prontico a celebrar tu cumple Porque esto se celebra, tus vientos se tienen que celebrar En septiembre, octubre, novembro, diciembre, cuando sea Se celebra, me siento que te quiero mucho Bueno Ari, muchísimas felicidades Te deseo todo, todo, todo lo mejor Y lo bueno que te pase, vamos Yo me alegro muchísimo Porque es que vamos a tener Me alegro también para lo que quiero Espero que sigamos creciendo juntos Que llevamos muchas experiencias más Porque eres una de las personas más importantes de mi vida Así que nada, te quiero mucho Y ahora si no me alegro Bueno Ari, muchísimas felicidades Te deseo lo mejor en tu día Sabes que por los motivos por los que estamos viviendo No vamos a poder celebrar tu cumpleaños Como tú te mereces Pero que no te quede pa' duda Que en cuanto esto termine lo vamos a celebrar Muchísimas gracias por estar siempre Por entenderme con una sola mirada Por no dejarme nunca sola Definitivamente, gracias por todo Sabes que eres una persona importantísima en mi vida Y que no quiero que te vayas nunca de ella Que te quede claro Que te echo muchísimo de menos Y que estoy deseando verte Así que, en menos y nada Estamos juntas, ¿vale? Te quiero muchísimo Un besito Felicidades Bueno cariño Que ya está aquí tu día Que te lo pases súper bien En todo lo que puedas, ¿vale? Nada que decirte Pues que te quiero un montón Que muchísimas gracias por todo Por los consejos Por las risas Por los bailes en tumba Por todo Que yo sin ti no haría nada En las cosas familiares Pero bueno Además de ser mi familia Para mí eres como una hermana De verdad Bueno cariño Que te quiero Y que te lo pases muy bien Bueno, María José Que decirte Feliz cumpleaños Te quiero muchísimo, ¿vale? Y a ver cuando se pase todo esto Para celebrarlo a lo grande, ¿vale? Te quiero y no cambies nunca, por favor Te quiero mucho Bueno, mi reina Bueno, chiqui Muchas felicidades Espero que lo pases muy bien Y que no te preocupes Que esto se va a celebrar Porque vamos Estos 20 añazos Se tienen que celebrar sí o sí Bueno, que te quiero mucho Mi gemel ¡Mari! Estos son los cruz Que vamos a tocar Cuando salgamos Venga, va Muchísimas felicidades, Mari Que sepas que Cuando te acabe Lo vamos a celebrar Eso no lo dudes Y nada Pues que te quiero muchísimo Que sabes que eres Súper importante para mí Y Que te echo mucho de menos Y que no lo dudes O sea que son 20 tacos, tío Que esto En cuanto salgamos Vas a las fiestas seguro No te estoy diciendo Anticotelas Pero te lo preguntamos Nosotras Tú no te preocupes por eso Te echo mucho de menos, Mari Y te quiero mucho Bueno, Mari Feliz cumpleaños Espero que te lo pases Lo mejor que puedas Con tu familia Y ya sabes que dentro de poco Estamos por ahí Por el pueblo Y en nada Que pase esto Lo celebraremos Por todo lo alto Así que nada Muchas felicidades Y que pase un buen día Bueno, Mari Que ya son 20 años Lo que has cumplido Ya sabes que te quiero muchísimo Que eres como una hermana para mí Eres la mejor amiga Que se pude tener Ni acaso he dicho Que vean a una persona Tan maravillosa como tú Sabes que vales Tu peso en oro Te quiero Más que a mi vida La quiero por ti Y nada, que espero Que disfrutes muchísimo Este cumpleaños Junto a tu familia Que te lo mereces Y pronto nos vemos lindas Que quiero Mari, muchas felicidades Guapa Que decirte que no sepas Que me alegro un montón De tenerte entre mis amigos Sabes que los cuento Con los dedos de una mano Y que te estás entre ellos Así que estoy súper feliz Que has estado incluso Cuando no estaba ni yo Cuando no te ha importado Movirte de sueño Porque has estado ahí Escuchando audios de 10 minutos En los que lo único Que decía O hacía Era darle importancia A cosas que realmente No las tienen Y tú has estado ahí Aún muriéndote de sueño Aún estando peor que yo Así que es eso Que es algo Que te voy a agradecer Toda la vida Y nada chiqui Que estoy súper feliz De tenerte en mi vida Que las dos sigamos El mismo camino del inglés Que nos va a unir Un montón de años Y de esta fabulosa amistad Que nos va a unir Toda la vida Así que muchísimas felicidades Estoy deseando verte Deseando darte un abrazo Y que te quiero un montón Un montón Un montón Bueno Kuki Que ya ha llegado tu día Tu frente Ya sabes que te quiero un montón Que por hacer cuenta En la que estamos No lo podemos celebrar Pero que enseguida Lo celebramos Ya sabes que nos vemos Esta semana Que disfrutes como se pueda Con lo tuyo Que te quiero un montón Y un besazo Muchísimas felicidades Dicioso Este es el tercero Y de muchísimas más Te quiero muchísimo Muchísimas felicidades Mari Espero que te lo estés pasando Genial Y de verdad Que me hubiera gustado muchísimo El poder estar allí Y poder celebrar De la mejor manera posible Pero ya sabes Esta situación Pero bueno Ya verás que dentro de poquito Me vas a tener allí Y vamos a celebrarlo A lo grande Te quería decir Que Que muchísimas gracias Por todo Por haber estado En todos Los momentos Tanto buenos Como malos Y Que te quiero muchísimo Que te quiero con locura Y espero que nunca nunca Me falte Un besito Y disfruta Te quiero Muchísimas felicidades Bueno cariño Que a pesar de que Nos conocemos muy poquito Me pareces una persona Maravillosa Y espero poder seguir Conociéndote muchos años más Disfruta mucho de tu día Un besito Hola Mari Feliz cumpleaños Que aunque no vamos a celebrar Como todos los años Es el cerebro Más que termine todo esto Espero que veas un buen día Un beso chulo Hola Jo Que triste Y que pena Tener que felicitarte De esta manera No poder Tener un pequeño Contacto físico Contigo Que es lo que realmente Se necesita ahora Pero bueno Te juro que cuando pase Todo esto Y nos dejen ver Te daré un super beso Un super abrazo Y lo celebraré contigo Como tú realmente Te mereces Porque eres una persona Maravillosa Súper transparente Súper dulce Que realmente merece la pena Tener una amiga Como tú Y que porque tu cumpleaños Sea Era una fecha Así como La de ahora Y en estos tiempos No significa que Es menos importante Y menos especial Que va Al revés Con este vídeo Quiero que sea Mucho más especial Y que todos Lo recordaremos Y que te deseo Lo mejor Y que te quiero muchísimo Y deseo verte Muchísimas felicidades Y que nada Nos vemos dentro de poquito Un besazo cariño Bueno Mari Son ya 20 años Por desgracia Vivimos en condiciones malas Pero como todo en esta vida Todo pasa por algo Y sé que Salremos adelante De esto Y bueno Decirte que Son 20 años estupendos De los cuales Hemos vivido Y compartido Muchos buenos momentos Muchos Bueno Algunos malos Pero bueno Nos quedamos con los buenos Feliz cumpleaños Y que cumples muchas más Felicidades Mari Espero que lo pasen muy bien Cuando podamos Por haber sido celebrados Pero ahora Bueno Te quiero un montón Hola cariño Nada Desearte un feliz cumpleaños Que en cuanto nos dejes Lo celebramos como sea O como se pueda Y nada Que espero que estés muy bien Y a estudiar a dos veces Que este verano va a ser diferente Pero inolvidable Ya lo verás Un beso Mari Feliz cumpleaños Ya sabes que Es muy importante Hoy A ver si cuando pase de esto Nos celebramos Como te mereces Quiero un montón Y lleva cuidado Y nos vemos pronto Bueno Mari Desearte Un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo Muchos más con nosotros Que lo pases Lo mejor que puedes Y que cuando salgamos Esto se tiene que celebrar Un abrazo Ya no seré Lo que fui para Tu la vez Puedes contar conmigo Aprendí a sufrir Aprendí a reír Aprendí a sufrir Aprendí a sufrir